Este centro prestará formación profesional en todos los niveles formativos y realizará una intensa actividad investigadora y de experimentación e innovación en todos los ámbitos y materias relacionadas con el transporte. Como ustedes saben, actualmente en la Sarte existe un centro que era originariamente del INEM y que se dedicaba a impartir cursos sobre mercancías ferroviarias y transporte de carretera para los desempleados. Este nuevo centro será mucho más ambicioso y además de impartir clases a los desempleados contará con cursos dirigidos a estudiantes, empresarios y trabajadores en activo del sector. Y por eso esta propuesta compartida de los dos departamentos por hacer del centro de la Sarte una propuesta para un centro de referencia nacional en innovación y en formación para el empleo formación continuada tanto en formación profesional como en formación para el empleo en un sector que, como decía el consejero, muy bien, es un sector estratégico para Euskadi estratégico para la competitividad de Euskadi y también para el resto del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!